¿Qué es el ángel de la independencia? ¿Qué es el ángel de la independencia? ¿Qué es el ángel de la independencia? Lo que vamos a hacer es convocar a la gente a que acude de manera libre. Por eso decimos que la política puede ser de menor costo porque no se necesita dinero para estar llevando a la gente a llenar estadios como lo hacen los diferentes partidos políticos. Lo que está proponiendo Marita es elevar la inversión en infraestructura a niveles por arriba del 5% como porcentaje del PIB. Hoy estamos invirtiendo menos del 3%. En términos de infraestructura lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en carreteras, seguir conectando al país a lo largo y ancho para que todas las ciudades sigan desarrollando. Va a estar basada en redes sociales para poder llegar a la gente. Los spots que nos dé el INE tendremos que también pedir equidad con los spots que tienen los otros candidatos, que es una cosa súper dispareja. Un gran trabajo de voluntarios en calle. Realmente va a estar haciendo campaña en todo el país y visitando todos los estados de la república y las principales ciudades. Nosotros sí estamos saliendo a pedir el voto a la gente. Nosotros sí estamos saliendo a buscar a la gente. Nosotros necesitamos el apoyo de la gente para cambiar este país y para que tenga por primera vez a una presidenta en la presidencia de la república. Creo que es una persona muy querida. Seguramente lo que tendrá la responsabilidad el INE y el gobierno de México de proporcionar seguridad, no nada más a Marguerite Zavala, a todos los candidatos que estén en la competencia. Pero nosotros confiamos mucho en el apoyo de la gente para que la cuide y estemos en buenas manos. Marguerite Zavala siempre ha buscado hacer política de manera distinta y siempre la ha hecho. Desde que estuvo en el PAN hasta que se salió del PAN, siempre ha habido congruencia en la forma de hacer política que ha sido de mano de las personas.